Yo, 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 redimido, man, respeta, ando con el filósofo de esta materia, B.C.C. En la calle, me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del blog, que muere el que contigo se choque, o se equivoque. Y en la calle, también se anda comentando, que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están pegando. Pau, 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 coge mi palabra, del tipo que tú cucas, si le tiras con bala, regresas con bazooka, si matas tu camino, sueños asesinas, serás copas sin vino. Pau, muerto que camina, si te crees el man, te crees el gran papa, yo no sumbo plomo, pero vuelo tapas. Tú mi lata, lírica que da, pero no mata, tienes más peso que tus punti y que tus gatas. Saca, que el metal de la cincura, que llegaron diez Federico y diez de la fura, y jura que si te cogen va pa'l boquete, una década encerrado y cinco años con grillete. Por eso estoy aquí para decir, aunque te enojes, que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin coger, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco. Y si no muere, baja el coco, que si quedas cojo pa' y te atrapan esos locos. Pau, 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 pa'l foco. Y perdona si te asusto con el tema que te toco. Pau, 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 si tú siembras plomo, plomo tú cosechas. Pau, 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 y si tú das muerte, la muerte te acecha. Pau, 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 camines por la orilla. Pau, 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 por donde no se choca. Pau, 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 que si te hace lo malo. Pau, 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 toma lo que toca pipo. Porque desde que te fumas un turro, te crema duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro. Ay, te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando. Le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú, en vez de estar gozando y celebrando. Papi, tú acúsa de que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Porque el que hay hierro mata, muere por el hierro. Si tú diste salsa, no esperes espagueti. Si sembraste plomo, no esperes confetti. Antes de usted hacerlo, que vaya a ser mi hermano. Recuerde que allá arriba existe un dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano. Enfrentarás las consecuencias tarde o temprano porque... En la calle me dicen que tú eres el duro. Que tienes el control del bloque. Que muere el que contigo se choque o se equivoque. Y en la calle también se atas comentando. Que te la pasas acusando. Por eso te están acechando y te están velando. Au, au, au. Si tú siembras plomo. Au, au, au. Plomo tú cosechas. Au, au, au. Y si tú vas a muerte. Au, au, au. La muerte te acecha. Au, au, au. Si matas tu camino. Au, au, au. Tu sueño es asesina. Au, au, au. Serás copa sin vino. Muerto que camina. Oh, man. Este es el resultado. Muerto que camina. De una combinación. De un fenómeno y un filósofo. Muerto que camina. El tatarabuelo. Y el tataranieto. Redimido, man. Un producto musical. De la A la Z. Exteriophony. Tírala. Filosofí de la calle. Con detalle. Pa' que se calle. Jackson. Pa' que escuche. Bicosi. Santo Domingo y Puerto Rico. El Domi y el Bori. Creando una nueva conciencia. Pa'u, pa'u, pa'u. Pa'u, pa'u, pa'u. Pa'u, pa'u, pa'u. Pa'u, pa'u, pa'u. Pa'u, pa'u, pa'u.